Bueno, existe el panorama de la seguridad. Tenemos ya en la línea telefónica al senador Fernando Torres Graciano del Partido de Acción Nacional. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Fernando. Oye, a ver, dime la verdad. ¿Te esperabas un resultado como el que logramos saber ayer ya muy tarde, casi a la medianoche, y que hoy se ratifica? Estas siete gubernaturas que hoy se vislumbran para el Partido de Acción Nacional en las elecciones de 5 de junio. Bueno, todo de ciudad, es decir que no. Se tenían previstas la posibilidad de ganar unas cuatro. Se veía cerrada otras. Sin embargo, en términos de encuestas y estudios previos de la elección, estaban muy cerradas. Entonces, recientemente no había la seguridad y siempre la incertidumbre de qué pasa el día de la elección, la capacidad de movilización, qué tanta participación puede darse de parte del electorado. Siempre son factores que juegan. Entonces, no teníamos toda esa seguridad. Sin embargo, pues fue muy alentador ver cómo se dan esas posibilidades de sorpresas, como el caso de Chihuahua, ¿no? Donde Javier Corral arranca con una desventaja considerable y termina alcanzando y ganando en la elección. El propio José Rosas Esturio en Durango, que también gana. Y bueno, pues el caso de Veracruz, ganamos en la alianza con el PRD en Quintana Roo, que son estados donde nunca había gobernado otro país, digo, otro partido más que el PRI, y que estamos ganando, ¿no? Había más seguridad o más tranquilidad de poder ganar Aguascalientes, Puebla, propio Veracruz. Pero sí el escenario en algunos casos era incierto y creo que finalmente sí nos fue, nos llevó, nos fueron resultados muy positivos para el Partido de Acción Nacional y sí con sorpresa, sin duda. Fernando, y se abrieron las diferencias donde estaba cerrado, digo, la ventaja que se ve en Tamaulipas para Acción Nacional es muy, muy amplia. Todo el mundo creía que la movilización del día de la elección iba a favorecer al PRI. Chile, Chihuahua también, pues parece que no hay ninguna duda. Y Durango, un estado de raigambre priista, ahí ni siquiera se veía mucho la posibilidad de que ganara el PAN. Las daba por seguras, Beltrones, en su contabilidad. Van por una segunda oportunidad de mostrar al país que Acción Nacional puede ser una opción. Lo digo porque esta es la primera ola positiva para el PAN después de la derrota de 2012 en la presidencia de la República. ¿Cuál será la obligación de estos candidatos hoy ganadores cuando lleguen a gobernadores? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que a partir del resultado que se da el día de ayer, se abre un escenario actualmente nuevo rumbo al 2018, donde pone al PAN nuevamente la posibilidad de estar competitivo y en la posibilidad real de volver a ganar la presidencia. Sin embargo, antes de llegar al 18, sin duda que también influirá cómo se da los gobiernos donde ganamos ayer. ¿Qué pasa en los gobiernos donde vamos en alianza con el PRD? ¿Cómo van a funcionar? Como es el caso de Veracruz, como es el caso de Quintana Roo, como es el caso del propio Durango. Entonces, creo que eso también va a ser importante ver si lo que funcionó desde el punto de vista de la campaña como alianza PAN-PRD funciona también en el ejercicio de gobierno. Sin duda que todavía falta, pero hoy, por hoy, nos pone la posibilidad real de estar ahí en el 18 para volver a ganar y va a depender de los resultados que vemos de gobierno y de que el partido pueda resolver internamente sus procesos internos de la manera más eficiente, más eficaz y con mayor unidad posible. Oye, muchos senadores que se convierten en gobernadores. Pues prácticamente todos los gobiernos que hemos ganado han sido compañeros de senadores. El año pasado se gana con Francisco Domínguez Querétaro, con Carlos Mendoza en Baja California. El día de ayer gana el senador Martín Orozco Aguascalientes, el senador José Rosas en Durango, el senador Javier Corrales en Chihuahua, el senador Francisco Cabeza de Baca en Tamaulipas. Y pues bueno, parece que ser que en el caso de los senadores, por lo menos en esta ocasión, ha ido bien y han ganado. Y tú cruzas los dedos porque esa tendencia sigue para los próximos años, Fernando. Pues ojalá y creo que si ya está aprobado que resulta, pues para qué cambiarle, ¿no? Bueno, ya platicamos eso con calma. ¿Gran ganador Ricardo Anaya? Yo creo que sin duda él queda bien posicionado como dirigente del partido. Yo creo que el gran ganador es el PAN como tal, como institución. Porque al final del camino es un esfuerzo también local. No podemos rescatimar el esfuerzo ni no considerar el esfuerzo del PANismo en cada entidad. De sus candidatos, no solamente el candidato gobernador, sino los candidatos alcaldes o diputados, de los comités estatales y de la militancia de cada entidad. Yo creo que eso tiene un peso muy importante. Pero también le ayuda en su imagen a Ricardo Anaya, sin duda. Margarita Zavala, ¿cómo queda después de esto? Yo creo que también queda bien posicionada porque ella estuvo muy activa en campaña, acompañando a todos los candidatos. Prácticamente toda la campaña estuvo en los diferentes estados. Y creo que también queda bien posicionada. Tú le decías hace unos días al gobernador Miguel Márquez que se apurara, que ya definiera las cosas. Ayer lo vimos en Televisión Nacional, no lo sentíamos todavía muy definido. Parece ser que sigue guardando sus cartas. Pues me comentaban todavía, parece que hoy por la mañana que le entrevistaban, volvió a causar la posibilidad de participar, pero también volvió a decir que está pensando lo que no tiene una decisión tomada. Entonces, sí creo que, sin duda, si él quisiera participar, tiene una oportunidad, pero también es cierto que lo que juega en contra es el tiempo. Y bueno, la decisión, la definición, en principio tiene que ser el dinero de él. Y eso es lo que creo que no tiene resuelto aún. Claro. Fernando, no sé si quieres agregar algo, por mí serían todas las preguntas. Ya ni te pregunto de las estrategias tuiteras del gobernador, que creo que es un asunto verdaderamente menor. Pues mira, yo creo que finalmente habría que estar atentos a lo que viene. Yo creo que hubo también un gran perdedor, que es el PRI, que es Malio Fabio Beltrones como presidente, y el propio presidente Enrique Peña Nieto. Creo que también es un voto de castigo al gobierno federal lo que ayer pasó. Y no podemos tampoco dejar de conocer otro elemento en el escenario del resultado de ayer, que es el avance de Morena en el Distrito Federal y en estados como Veracruz, y la propia presencia de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, creo que vamos arrancando un proceso en este momento, hacia el 18, pues a tercios. Es decir, López Obrador, el PAN, el PRI, y vamos a ver cómo en los próximos meses se van desempeñando las cosas. Muy bien. Un nuevo ciclo político parece que se inicia en México, ¿no? Sí, sin duda. Correcto. Fernando, gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ti. Que pasen buena tarde. Buena tarde. Bueno, voy a una pausa. Tiene usted ya visiones del Partido Exo Nacional y del Partido Revolucional Institucional, los que aparecen como ganadores y los que aparecen como perdedores en la jornada de ayer. Platicamos cuando regresemos con el diputado local del PRI, Jorge de la Cruz.